El gesto de Keran Bursin que conquistó el corazón de Hande Erzel. Los protagonistas de la ficción turca están en el foco mediático desde que se confirmó su pareja. Keran Bursin y Hande Erzel le cumplieron el sueño de muchos fans que siempre fantasean con que los protagonistas de la ficción vivan también una historia de amor en la vida real. Los principales del office in there no han defraudado a nadie con su nueva relación. Fueron varios meses en los que corrían los rumores de que algo más que una amistad surgía entre ellos, la confirmación llegó en un viaje a las Islas Maldivas. Los actores de Sencal Capimi colocaban historias en sus perfiles de Instagram arrobando justamente al mismo hotel y con los mismos paisajes. Unos días más tarde, ya se fotografiaban juntos comprobando que habían realizado ese viaje en pareja. Era imposible negar la química que traspasaba las pantallas entre ellos en la ficción turca. En nuestro país, ya está terminando la primera temporada y los actores ya se encuentran en el rodaje de la segunda parte que tendrá estreno en junio. En un principio, se sospechaba que Keran Bursin podría desaparecer sorpresivamente del office in there al finalizar la primera parte y no ser partícipe de la segunda temporada debido a compromisos laborales que tenía el actor y que, por lo visto, no podían ser aplazados. De todas formas, las negociaciones parecen que han dado sus frutos y, finalmente, el actor turco si forma parte del reparto de la segunda temporada del office in there. Incluso, las cámaras de los reporteros lo han captado entrando de la mano de Hande Ercel al set de grabación. ¡Felicidades a la pareja enamorada! Por lo visto el nacido en Turquía tuvo el gesto de amor más grande con el que quiso demostrar que su cariño por Hande era más que sincero, por lo que sin importar los compromisos que tenía hizo todo lo que estaba a su alcance para estar más tiempo a su lado, y es hasta el día de hoy en donde los tortolitos no se separan ni un solo instante. ¡Felicidades a la pareja enamorada!